Bueno señores, el cambio climático sigue siendo uno de los temas de moda, aunque algunos creemos que no es exactamente como lo pintan. Venimos en los últimos, que yo tenga de memoria, 30 o 35 años, hablando de calentamiento global, fenómeno el niño, fenómeno la niña, ahora estamos hablando de cambio climático. Se derriten glaciales y se enfrían otros lugares en el mundo y en lugares como Europa se congelan, se derriten glaciales descubriendo caminos de adoquines hechos por los romanos, lo que demuestra que hace unos 2000 años ese glacial no existía, así que no podríamos alegarlo al cambio climático. Sin embargo, las lluvias ácidas de la década de los 70 y de finales de los 60 fueron reales por el asunto de las plantas nucleares, que las armas nucleares estaban todavía en desarrollo. Y recién estrenadas con Hiroshima y Nagasaki hubo consecuencias climáticas que fueron claras. La deforestación, pues reduce la lluvia, son consecuencias que son claras, que si tenemos la constancia. Ahora, señora, ¿tá dónde esto es paranoia gubernamental, estrategia empresarial o simplemente locura de la gente? O, ¿dónde se convierte en una realidad y que estamos matando el planeta? Bueno, yo no tengo duda de que muchas empresas y gobiernos se están aprovechando del discurso del calentamiento global para sacar provechos en sus empresas, exagerando, exagerando el asunto. Y confundiendo a la gente entre calentamiento global y cambio climático. Porque asocian el cambio climático erróneamente a un producto del ser humano, o sea, a una consecuencia de los actos del ser humano. Y el cambio climático no se debe a eso. El cambio climático es algo cíclico que el planeta viene pasando desde sus orígenes. Se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Lo del calentamiento global sí está comprobado que es algo, que es un producto del ser humano, del impacto que el ser humano tiene en la tierra. Y por eso digo que muchas personas que tienen el discurso, algunos medios ambientalistas tienen un discurso radical de que vamos a matar la tierra. Yo digo que no, o sea, nosotros nos mataremos nosotros mismos, pero la tierra va a seguir. La tierra va a seguir. Ella tiene millones de años, millones de años. La tierra estaba aquí cuando llegamos y nosotros desapareceremos y ella seguirá donde está. Y ha sobrevivido a fenómenos mucho más impactantes. Ha sobrevivido a fenómenos mucho más impactantes que los que le puedan hacer estos parásitos, que son los seres humanos. Digo parásitos en el sentido de que están fuera del equilibrio de la naturaleza. Nosotros con nuestra inteligencia hace miles de años nos salimos del equilibrio de la naturaleza. Ya la naturaleza no nos gobierna, no nos dicta como parte de ella, como los animales, sino que nosotros tratamos de domar a la naturaleza. Entonces por eso digo que somos unos parásitos en este ecosistema. Entonces, ¿qué se puede decir de los negacionistas? Porque como así hay personas que dicen, eso que tú dices, de que estamos matando el planeta y ese tipo de cosas, que son extremistas. ¿Qué hacemos con los negacionistas, que son gente que están teniendo poder, no? Donald Trump, por ejemplo, llegó a la presidencia y ha negado siempre el tema del cambio, del calentamiento global, todo lo que tenga que ver con el clima, no? ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Porque lo que hacen personas como él es refrendar ese tipo de comportamiento del humano depredatorio. Lo que se hace en ese caso es demostrar que se tiene razón y es lo que no han podido hacer. ¿Cómo convencer? ¿Cómo convencer a la humanidad? ¿Cómo convencer a esa franja de la humanidad que, por muchas razones, y aquí están los factores políticos, económicos, están cansados, ¿verdad? Están cansados de cosas, de sistemas, de políticas que no funcionan, ya sea por la corrupción, por lo que tú quieras, que se están sumando cada vez más a este tipo de discursos. Y tú ves gente que tú dices, wow, yo lo entiendo muchísimo y de repente, que tú sabías que no pensabas así, te salta con eso. Y de una forma, por momentos, irracional. Mira, lo más inteligente ante la posición de dos discursos radicales es primero estudiar los dos discursos, entender que son necesarios, los dos discursos son necesarios, y ubicarte en el centro. Eso es lo más inteligente que se pueda. Pero eso es lo difícil ahora. El que es centro, ahora mismo, el que procura hacerlo, es objeto de mofa. Primero, timorato. Primero, eso, indeciso. Tibio. Y no, tibio, y que no llega, y que, o sea, a ver. Y cada bando te acusa de disidencia controlada. No toma partido. Y muchas veces no cuenta José Maracayo para estos tiempos de disputa, porque son tiempos fuertes de disputa. Y eso pasa cuando hay un cambio de siglo, de centuria, que en los años, entre finales de la segunda década y lo largo de la tercera década, y de lo que le toca, ¿no? Que, digamos, serían los años 30, vienen tensiones muy grandes y que hay que saberlas manejar. Y nunca, para esas épocas, el discurso centrista logra apoyos, logra dividendos. Y una muestra de ello es, por ejemplo, usted que nos está mirando. Cuando usted se pone a ver en un tipo de canal como este, y esto no es fingido, porque aquí cada quien tiene su personalidad, ¿no? Eso no, aquí no es fingido. Pero lo que vende es alguien que tenga un discurso fuerte, alguien que tenga un discurso altisonante. Eso es lo que a la gente le llama la atención. Quien tiene un discurso más moderado, quien apela muchas veces a la evidencia científica, o si nosotros aquí mismo nos ponemos a teorizar o a buscar más sosiego y más entendimiento, puede que nos quiten. O pueden que adelante a ver en qué momento es que está el conflicto. Y por eso es que yo veo difícil estos momentos para tú hallar un equilibrio en este tema del cambio climático, porque se ha vuelto algo ideológico, más que algo que estás palpando, que hay un cambio. Porque hay un cambio. Independientemente de los ciclos de la naturaleza. Estamos cambiando. No puede ser independiente de los ciclos de la naturaleza. Y eso es, pero independientemente de eso, la huella que deja el humano se nota. Se nota. Eso está clarísimo. Está aportando mucho más las actividades humanas que el mero hecho de la naturaleza. Porque ¿qué va a ser la naturaleza? Aportando que está el ser humano. ¿Qué va a ser la naturaleza? ¿Qué va a ser la naturaleza? ¿Qué va a ser la naturaleza? ¿Qué es lo que coloca? Asegudirse la naturaleza. Asegudirse. Lo que estamos diciendo es que los gases que se están acumulando, que aporta el ser humano a través de la quema de fósiles, de gas metano y tal, están aumentando significativamente la temperatura de la tierra. Y eso, que es un aporte del ser humano exclusivamente, a través de lo que te acabo de explicar, está aumentando la temperatura de la tierra. Está más caliente en promedio. Más de lo que debería. Y ese es el gran predicamento. Eso está demostrado científicamente. Pues no, resulta que no está demostrado científicamente. Ese discurso es el de hace 35 años. Cuando se habló del calentamiento global y hoy en día es más frío, hay lugares más fríos que otros. Por eso cambiaron el discurso a cambio climático. No, no, no. La razón por la que le llaman ahora a cambio climático es porque no es calentando. Hay lugares donde se enfría, lugares donde se calienta y después el próximo año es frío. Pero que no es calentando. Escucha lo que yo dije, está aumentando la temperatura de la tierra en términos promedios. Hay lugares donde está más frío, se ha enfriado mayor, hay lugares donde se ha calentado más. Ahora, en el promedio de la temperatura de la tierra, ha aumentado más de lo que debería. Y ese es el gran problema. ¿Y eso es producto de qué? La quema de fósiles. La quema de combustibles fósiles. Es lo que está aumentando eso. Y eso va a ser el ser humano. Y inclusive está calculado a través de grandes potencias. Por ejemplo, China es la que más aporta en eso. A través de la producción de energía. Y tenemos Estados Unidos, Europa y tal. Y eso está demostrado científicamente. Aunque tú quieras decir que esa parte está aportando. Entonces, ahora, el tema de que se haya acuñado, no el efecto invernadero, sino el cambio climático. En general, en general. Claro, lo han realizado porque realmente la satividad de los humanos es parte de la naturaleza. Y se ha querido romantizar eso diciendo, bueno, nosotros como seres humanos para sobrevivir, en este que es nuestro planeta, tenemos el derecho de avanzar. Entonces, se está gestando que a nivel mundial se apueste, por ejemplo, por una alternativa de la producción energética. Para poder contrarrestar ese aporte negativo que estaba haciendo la humanidad a través de los años. Entonces, ahí viene otro predicamento que involucra los temas políticos que tú mencionabas. Más allá del simple hecho del cambio climático, sino del tema político, social y económico de la ciudad. O sea, ¿por qué si en los últimos 50, 100 años, China es el país número uno, por poner un nombre, que se ha beneficiado de la quema de combustibles fósiles para generar energía y, por ende, su desarrollo económico? Hoy, un país como el nuestro, en vía de desarrollo, tiene que sacrificarse y no apelar a la quema de combustibles fósiles para compensar el daño que hizo China. ¿No? Si tú me entiendes. Entonces, ¿a qué hay un compromiso moral, coño? O sea, China debe comprometerse a que la quema aporta, que pone un 15% de los gases que van a la atmósfera, tiene que comprometerse a contrarrestar eso, no solamente a bajar ese 15% que aporta, sino el impacto que tuvo en los últimos 50 años. Entonces, yo tengo el derecho como país a yo venir y quemar mis combustibles fósiles para yo desarrollarme económicamente y después lo cambio. No, me quieren obligar a mí a que invierta en una producción energética mucho más cara sin tener el poder adquisitivo que tiene China para compensar el daño que hizo China pese a que China se benefició. Sin prepararte plataformas, sin decirte, mira, te vamos a donar tal y tal cosa, pero no, todo es negocio. Tú tú dices la clave. ¿Qué es lo que yo digo? Tienen que unirse China, Estados Unidos, Europa, Japón, todas esas grandes potencias que son las que aportaron y hacer un programa de financiamiento para ellos instalar esa producción energética en el mundo. Porque al final del día ellos fueron los más beneficiados de esa explotación de combustibles. Y ese es el tema mío. Yo lo veo así. Vamos a ver, Delio Medina. La propuesta suena interesante. El único asunto es que quienes se beneficiaron fueron empresas, no la población. Y en los principales países del mundo se están tomando medidas en ese sentido, pero recargando sobre la población, creando impuestos para fines de la recuperación del medio ambiente. cuando los empresarios son los que deberían financiar ellos mismos sus mecanismos. Me explico. Se crea un impuesto para cambiar la producción a renovables, por ejemplo. Pero entonces ese dinero se le entrega a una empresa privada que instala el sistema eólico o el que sea que se vaya a usar. Y luego esa empresa vende a los ciudadanos la energía cuando los ciudadanos a través del impuesto fueron los que pagaron la instalación. Entonces a la empresa le sale gratis la instalación y luego cobran por la energía que produce. Y eso... Sí, pero que recuerda que esos empresarios son de esos países. O sea, una empresa... Sí, pero ¿por qué tengo yo que financiarle a un empresario la renovación de su generación eléctrica para que luego me venda a mí la electricidad? No, no, no. ¿Por qué tengo que financiar yo eso? Que lo haga él. Él fue el que me cobró durante las últimas décadas. Sí, pero que... Entonces que haga su renovación y que me siga cobrando. No, pero se benefició. Recuerda que, por ejemplo, China como país, aunque sea un empresario que haya hecho eso... Hay que compartir esas culpas. No, pero que se benefició. ¿Por qué no se refiere a la energía? ¿Por qué beneficiaron? Claro que sí. ¿Quién se desarrolló económica? Claro, claro que sí. ¿Quién se convirtió en potencia mundial económica? ¿Fueron ellos mismos? Y es parte de la energía. Claro que sí. Ningún país sin energía... No hay un país que sin energía se pueda desarrollar económicamente. Claro que sí. Tienen que tener problemas energéticos resueltos. Y de ahí vienen los emprendimientos. Eso es así. China como país, como pueblo, como Estado, se benefició de eso. Si ahora tiene la posibilidad... Porque no es que tú le vas a quitar un dinero, como tú bien dices, que es un impuesto de ellos, que es verdad. No es que tú lo vas a quitar y ellos van a pasar lucha. No es que ellos van a pasar hambre. Y también bollantes económicamente, es que si las próximas plantas que se van a instalar en la zona para contrarrestar el daño que ocasionaron sus empresarios, porque a todas cuentas esos empresarios, que no es la mayoría, que no es el pueblo, son chinos y son de allá. Lo que pasa es que China es un mal ejemplo, porque China es un país comunista. Un poco mal ejemplo. Sí, es un mal ejemplo por ser comunista. En China, esas empresas están controladas por el Estado. Hay que usar un ejemplo en donde las empresas sí sean privadas. No, no. El ejemplo se tiene que usar en base al aporte que ha hecho cada uno. Y el país que más ha aportado gases, gases de metano, de quema de protolio, de China. De China. El contaminante más grande. El más grande de China. Bueno, pero en fósiles, Estados Unidos se lo lleva. Pero no hay forma en China. Pero vamos a ver, se dice que Estados Unidos consume el 25% de la energía que consume el mundo entero. Estados Unidos consume el 25% de la energía que consume el mundo entero. Ya tú tienes el culpable ahí. El 25% de la energía. Ahí yo voy con dele. Energía. Una cosa que tú me digas a mí, que yo soy consumidor. Ahora, ¿quién lo produce? ¿Cuáles empresas? ¿Dónde están? En China, mi hermano. La producción es que está la mayor parte de la basura de cualquier producto. Claro, en China. Lo que te llegue en la caja es insignificante comparado con la producción. ¿Quién lo quema? Ahora, el asunto es. Estados Unidos. El asunto es. ¿Quema el 25% de la energía del mundo? Ay, Dios mío. ¿Tú te has cruzado? Es el mayor contaminante. No, China, mi hermano. China. Realmente hay una confusión. Dame un segundito. Déjame explicarle. Sí, claro, confundido. Oye lo que sucede. Vamos a ver. Los productos que consume Estados Unidos vienen de diferentes países del mundo. Ellos consumen cerca del 25% de todo lo que se produce en el planeta. Pero menos del 10% hoy en día lo están produciendo ellos. Incluso sus vehículos lo están mandando a hacer a otros países. Menos del 10%. Posiblemente. Muy cerca. Sí, muy cerca de ahí. Menos del 10%. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más indígenas del mundo. Pues yo creo que ahora con Biden está menos. Yo estoy convencido, no tengo el dato, pero estoy convencido de que debe estar por debajo con los cambios que se hizo con Biden. Va a ser memoria ahora. No voy a buscarlo. Cuando Donald Trump. Memoria no. Donald Trump hizo. Yo te estoy diciendo a ti que es China. Tú eres el que dice que Estados Unidos sin ningún tipo de datos. Oye, pero ¿cómo sin ningún tipo de datos? ¿Por cuál? Dime que lo que hace. El 25%. Pero en muchísimos libros yo le he leído eso. Te lo tengo que decir ahora. Que Estados Unidos consume el 25% del mundo. Tú me dejas terminar de explicarle. Tú me dejas terminar de explicarle. Tú me dejas terminar de explicarle. Gracias. No, pero el problema tuyo es ese. Espérate. Vamos a hablar algo. Espérate. Frénate aquí. Si estamos debatiendo y tú estás cansado de hacer eso, yo no sé qué tú ganas con eso. Quizás discutir. Y te gusta discutir por discutir. ¿Verdad? Ahora, ninguno de los que estamos aquí está en el nivel y la edificación de autodominarse maestro de nadie. O sea, que tú no puedes interrumpirme a mí y decirme a mí que yo me callé para ahorita de ver a ti. Porque tú no tienes nada que enseñarme a mí. ¿Qué no? Nada. ¿Qué me voy a enseñar? ¿Qué yo necesito que me enseñe? Ok. Sigue buscando. Ya, terminate. Continúa, Adelio. Muchas gracias. Maestro. Te decía. El mover sus industrias, ¿verdad? Hace que ellos dejen de quemar algunos de los fósiles que tienen que ver con la producción de los materiales, ¿verdad? De los productos de consumo. Y se queda entonces la energía, básicamente la eléctrica, es la del mayor consumo de ellos. Ellos tienen plantas nucleares que no requieren de la quema de fósiles para producir. Tienen la represa, tienen eólica, tienen un montón de alternativas. Y el consumo de fósiles para la electricidad en Estados Unidos, digamos que es reducido en comparación con la mayoría de los países del mundo. Ahora bien, en los países donde se movieron las industrias, es donde hay que movilizar la maquinaria. No toda la maquinaria es eléctrica, porque a la hora de tú trasladar materiales, tú necesitas camiones de tu enorme, que consume mucho diésel, que qué sé yo qué, y ahí entramos en el tema de los fósiles. Mucho de lo que se produce es con electricidad, pero en los países del tercer mundo donde se han instalado la zona franca y alguna de esas industrias, no tienen plantas nucleares ni renovables. Mira aquí, un dato, en la página de Climate Trade, que es una página que se encarga de analizar y evaluar las emisiones, ¿verdad?, en los diferentes países. Dice, los países con mayores contaminadores de carbono del mundo, ¿verdad?, por emisión de CO2, donde todos acumulan un total de 36 mil millones de toneladas de CO2. Este es el lito. Número uno, China, con más de 10.065 millones de toneladas de CO2 emitidos. Luego, Estados Unidos, con 5.400. ¿Diferencia? De 5.000 millones y pico. Blah, ya, maracayo. Y sigue Indonesia, con 2.600, Rusia con 1.700, Japón 1.600, Alemania 759 millones, Irán 720, número 7. Número 8, Corea del Sur 659. Número 9, Arabia Saudita, con 621 millones. Y número 10, Indonesia, con 615 millones. Esto representa... O sea, tú mencionaste ahorita Indonesia, India que está adelante, ¿verdad? India, India. ¿De qué lugar está India? Aquí dice la India número 3. Número 3, sí. Sí, claro, y tiene sentido con el tema económico. O sea, pero que China está el número 1 y duplica el número 2, que es Estados Unidos. O sea, lo duplica en la emisión. ¿Lo duplica? Sí. Ok. ¿Cuántos millones de habitantes tiene China? Casi 2.000 millones, supongo. ¿Y qué tiene que ver? 1.000 millones largo. Sí, 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 tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Ah, tú lo quieres ajustar ahora, para que tú tienes razón. No, pero es que tú me... O sea, vamos a ver. Aquí no hablamos... Vamos a ver, vamos a ver. El que más contamine en cantidad de gente. Eso lo dice. Eso lo dice. Eso lo dice. Eso lo dice proporcionalmente que el que más contamine en Estados Unidos. Pero vamos, vamos. Pero es que todo se tiene que medir de esa forma. Proporcionalmente, percapitalmente. Así es que se miden las estadísticas. Tú me estás hablando de un país de menos de 400 millones de personas, y un país de casi 2.000 millones de personas, y el país de casi 2.000 millones de personas duplica en contaminación en Estados Unidos. O sea, hay una desproporción. Ahí sigue habiendo una desproporción que hay que tomar en cuenta de los análisis. Sí, pero eso es otra cosa. No, no es otra cosa. No, no es otra cosa. Es lo mismo. Es lo mismo. No va a ser lo mismo. Estamos hablando, amigos, de qué país emite más gases. Hablamos claro. ¿Cuál emite más gases? No, ¿qué es Estados Unidos? Ah, tú quieres ajustarlo. No. Estados Unidos emite más gases por cápita. Coño, es otra cosa, mi hermano. Porque si no, no se utilizara. Estamos hablando de responsabilidades. No, no. Ajúntalo como tú quieras. Para tú no decir, bueno, me equivoco, es el acto. Ajúntalo como tú quieras. Hablemos de... Vamos a... No, cuando viene a ver... Vamos a hablar de... No, cuando viene a ver nosotros, que nada más tenemos 10 millones de habitantes, tenemos... No, caos, no, caos. Se lo voy a comparar con deforestación. Señores, señores. Te lo comparo con deforestación. Vamos a terminar. Cuando viene a ver... Pero espérate, cuando viene a ver, estadísticamente hablando, nosotros que tenemos Punta Catalina y nada más somos 10 millones, contaminamos más que el China y Estados Unidos juntos. Oye, comparado con deforestación, toda la población estadounidense coge un fósforo de madera y lo prende y toda la población china coge un fósforo de madera y lo prende y evidentemente los chinos han costado más árboles que los estadounidenses. Ahora, que solamente dupliquen la contaminación de Estados Unidos, realmente eso hay que tomarlo en cuenta. Señores, esto es la quinta pata de Leo Medina, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y toda esa vaina.